Nosotros estamos prácticamente en lo que sería la zona del barrio Porvenir, específicamente en Cateura. Pero ¿qué nos trae hasta acá? Más que nada conocer cómo los vecinos de esta comunidad se organizan para poder paliar la situación y poder tener el pan diario. Estamos específicamente en la Capilla San Cayetano. Vamos a ingresar con el permiso correspondiente para mostrar a la gente lo que es la realidad de esta zona, como los vecinos se agrupan y también distintas organizaciones civiles, por así decirlo, hacen que este pasar sea por lo menos menos caótico. Acá podemos ver, por ejemplo, la solidaridad de los compatriotas que en este momento se agrupan, se organizan en ollas populares y para ello, no sé si te podemos molestar un ratito, Melanie, que amablemente nos atendió en la jornada de hoy y también gracias a ella pudimos llegar, más que nada porque teniendo en cuenta que uno tiene que conocer la zona para poder ayudar a ella. Bueno, Melanie, justamente nos estabas comentando que este tipo de ollas no solamente existen en este punto de la ciudad, sino también se replican en distintos puntos. Sí, nosotros desde la Coordinadora de Lucho por la Tierra, como te mencioné, que es un conjunto de organizaciones sociales, organizamos estados populares con los vecinos y acá en Porvenir es uno de los barrios donde se está realizando esta olla popular. En total, estamos organizando 11 ollas populares en los distintos barrios del Bañado Sur. También hay en Sacadita y en Bañado Norte las ollas populares y estamos mínimamente vinculados, pero nosotros nos entregamos a organizar acá en el Bañado Sur específicamente. Decirle que son 11 y acá en ese punto por venir, ¿cuántas personas comen diariamente? ¿Cuántos platos es la hora? Y vienen a retirar 180 personas las ollas populares diariamente. ¿De este punto? De este punto y en los otros lugares también. El mínimo es 100 personas por olla popular. Prácticamente hablamos de más de 1.000 personas que están comiendo diariamente gracias a esta gestión. Así mismo es. ¿Cómo se organizan con respecto a las producciones de alimentos? ¿Cristina? ¿Algo fundamental o una colaboración entre los vecinos? No, una de las frases que más utilizamos es que nos ayudamos entre vecinos, entre vecinas. Que se contagie la solidaridad decimos porque totalmente el abandono del gobierno es un abandono fuertísimo que no solo es por ese tema. Históricamente acá en el Bañado Sur tuvimos un abandono fero del gobierno. Entonces nos tenemos que organizar por la necesidad, la necesidad obliga, como te dije hace rato. Y nos autogestionamos, esto es totalmente autogestionado, con los vecinos, con las vecinas y con la gente solidaria que nos dona víveres de todo un poco. Tenemos uno en la necesidad de consumo, donde todas las aviones populares van a retirar los víveres para acá, o sea, para todos los días. Sí, también. La municipalidad también está trabajando. Sí, eso está específicamente acá en Porvenir. Acá en Porvenir, la municipalidad está trabajando con... No trabajando con nosotros, pero... Aportando. Y aportando en víveres. Pues respecto a la distribución, para que la gente pueda entender y comprender cómo ustedes también se organizan y se estudian. No es que vienen las 180 personas a retirar, sino que cómo es el modo de retirar, por ejemplo. No, y lo que hacemos es, hicimos desde el primer día un recorrido para contabilizar más o menos cuántas criaturas hay por casa. ¿Y el primer día qué fecha fue? El 26 de marzo se hizo la primera olla, pero acá hicimos el 27 más o menos, el 27 de marzo. Hicimos un recorrido contabilizando a los niños por casa y los ancianos de tercera edad. Entonces, lo que hacemos es que venga una persona por familias a buscar la comida en una ollita y nosotros tenemos contabilizados para cuántas personas tiene que ser. Están bien organizados. Sí, y sí. Cada olla también tiene su método. Ahí ya es donde ellos guardan ya los tuppers temprano. Y al mediodía la gente viene de la Pocah o un parquitato. Perfecto. Un ratito le dejaremos molestar a Melanie y vamos y nos junta a doña Yolanda, ¿verdad? Junta a doña Yolanda que nos hicieron que es acá. Permiso, permiso, permiso. Oigan, como me parece. ¿Toyarín? Sí, acá, no sé si dos minutos más de que vamos a estar, doña Yolanda te va a poner el retorno. Doña Perla, perdón, te quiere saludar. Te va a saludar a mis compañeros de estudio. Está Diego Martínez y también Eva, Oscar. Y más que nada para saber esta situación, primeramente, ¿qué comemos hoy? Hoy vamos a comer poroto con fideo, con queso. A ver, tenemos dos ollas, prácticamente. A ver si, Juan, que formó. Acá tenemos una salsa, ¿verdad? Sí, tenemos dos ollas y los dos vamos a hacer poroto, considero. Compañero, le escucha de estudio si es que quieren realizar una pregunta. Perla, buen día, Eva Echa Pagina. Mucha fuerza, amante, porque iba a ir a la situación pecateura, Pejina. Y desde nuestro canal, Gera América, muchísima fuerza. Y preguntarte desde aquí también con nuestro compañero que está contigo ahí, Perla. La comida, si hay personas que tienen disponibilidad de plata, de tiempo, una movilidad, ¿cómo puede llegar hasta ustedes y qué necesitan? Y acá necesitamos todos los, aceptamos todos los, para la comida, carne, fideo, poroto, arroz. Y hoy, por ejemplo, vamos a hacer poroto con fideo. Sí, muy rico realmente, ¿eh? Perla, ¿qué tal, cómo estás? Te saluda Eva. ¿Desde qué hora ustedes se organizan? ¿Entre cuántas personas están trabajando para poder llegar a 180 compatriotas nuestros para que puedan tener ese almuerzo? Sí, nosotros estamos entre seis compañeras. Eso es, estamos todos. Perla, de lo que te comentan tus vecinas y tus vecinos en la zona de Cateura, donde hay muchísimos recicladores y que seguro esperan ayuda del gobierno, ya sea de la Secretaría de Emergencia o del Ministerio de Hacienda, donde se hayan inscrito, ¿recibieron ustedes los 500.000 guaraníes? Sí, es que llegó la ayuda del gobierno Ñangareco a las personas que trabajan ya. ¿Y a cuántas personas aparentemente harían llegado? Sí, muchísimos. Ya llegó acá de los 500.000. A mí, por ejemplo, ya me llegó ya. Ya me fui ya a comprar algo de ese. Bien, bien. Y Perla, ¿cómo hiciste vos tu compra? Porque sabemos que hay mucha gente que no llegó, no le llegó el 500.000, ¿verdad? Vos ya te llegó, vos te fuiste, compraste por ese total, ya trajiste para varias semanas. ¿Para cuánto tiempo crees que te va a alcanzar ese 500.000 guaraníes? Y yo lo que compré más es carne. O sea, tenemos los fideos y eso, y más carne es lo que trajimos más. ¿Eso lo vuelven a donar otra vez acá o como deja una parte para usted y lo dona? Una parte para nosotros en casa, porque tenemos obligaturas también. ¿Cuánto tiempo crees que va a aguantar ese 500.000? ¿Un mes? ¿Semana? No va a alcanzar un mes. No alcanza un mes 500.000, ¿verdad? No. Porque desde el gobierno incluso dicen que esto es como para provisión. Incluso hablaban de un monto de 200.000, ¿verdad? Que luego tuvieron que subirlo a 500.000. Pero realmente, doña Perla, ¿alcanza o no ese 500? No, no alcanza un mes 500.000, no alcanza. Por ejemplo, la familia tipo, ¿cuántas enteras tiene tu familia? Nosotros estamos entre 6. Entre 6, sí. Y con ese 500, ¿cuántos días o cuántas semanas va a rindir literalmente? Si hacemos solamente el cálculo de almuerzo, ¿verdad? Y merienda ponerle, o desayuno o almuerzo. Y ponerle apenas 12 días. 12 días. Porque tengo criatura también y tengo que comprar leche. Claro. O sea, 30 días no alcanza. No, no alcanza. No, imposible. Imposible. Bueno, Rena, muchísimas gracias. Aña Perla, también le deseamos mucha fuerza a todas sus compañeras que están siendo voluntarias para que muchas más personas puedan comer. Y reiterarle a la ciudadanía que por ahí quiere ayudar a este grupo de personas que llega a casi mil platos de comida en forma diaria. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias. No sé si tiene algún número acá durante para ir cerrando para que la gente pueda también colaborar con usted. ¿Algún número de contacto? Sí, en el mío es el 0986-46-5893. Ese es el mío. No sé si repito. Sí, una última. 886-46-5893. Gracias, Rena. Bueno, compañeros, esta es la situación. Estamos viendo como los compatriotas, incluso de parte de lo que recibieron como ayuda estatal, que no le alcanza, por cierto, para llegar a fin de mes, o sea, a los 30 días. Uno está contando la señora Perla prácticamente en 10 días, 12, uno ya liquida esa cuestión. También doy una parte de eso para organizarse en estas ollas populares. Y hablamos que solamente en este lugar comen 180 personas, en 11 puntos distribuidos. Hablamos de más de mil personas en Asunción que están comiendo gracias a estas ollas populares. Tenemos información de último momento, pero no te quiero despedirse y preguntarte si por ahí uno, solo una persona, va a movilizarse buscando ese lugar donde vos estás. Yo recuerdo que a Cateura llegaba yendo por la Universidad Católica, su campus, y unos metros después la parada, la línea 12. Pregunto, ¿por ahí la gente puede ir también o no? La gente choca a la Católica, eso aprendimos hoy gracias a Melani, ¿eh? Choca a la Católica, doble a la derecha, hace bordea hablando mal y pronto la Católica hasta llegar a la entrada de Cateura. Ah, buenísimo. Entra la famosa báscula, ¿verdad? O sea, la báscula. Sí. Y luego ya hace un gira a la derecha y ya prácticamente puede preguntar acá por la Capilla San Cayetano. ¿Dónde está la empresa Empo también? Empo, pasando Empo. Ah, buenísimo. Viene como tres, cuatro cuadras y prácticamente ya pregunta por la Capilla San Cayetano y ya va a encontrar la gente. Buenísimo.